El gigante chino de intercambio de bicicletas Mobike ya arribó a Sydney. Inicialmente la compañía pondrá 500 bicicletas compartidas a disposición de los residentes de la ciudad, donde los usuarios podrán activarlos con sus dispositivos móviles y viajar gratis con un depósito de un dólar australiano. Con sede en Beijing, Mobike es la empresa más grande de su clase y será lanzado oficialmente en el centro, frente al Museo de Sydney, un área verde de la ciudad, donde muchos pasajeros se enfrentan a autobuses y trenes llenos. Hay más de 4.000 bicicletas sin andén en Sydney, con otros operadores como Ready Go, Mobike, Airbike y Ofo. Mobike también hizo una oferta exitosa para proporcionar servicios de bicicletas compartidas en el área de Gold Coast, en el estado de Queensland, Australia. La compañía, que se lanzó en abril del año pasado, opera más de 7 millones de bicicletas en más de 190 ciudades, incluidas las de China, Singapur, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Con información de la oficina en Sydney y Australia, Noticias Xinhua.